El empate de San Martín Donde sí hubo bastante público fue en San Martín porque allí el empate en uno a uno entre el equipo local Chacarita e Independiente dejó tal vez no conforme a la gente de San Martín que con un movimiento bastante frecuente en su delantera con el ingreso de Leopoldo Jacinto Luque pudo tal vez superar al equipo de Independiente Ahí viene el pelotazo de Trocero La pelota sobre uno de los costados en un Independiente que con técnica no pudo superar a Chacarita Burruchaga se va por la punta Arhueso que no llega recibe Burruchaga y la pelota al fondo del arco Burruchaga, Arhueso que no retiene el balón sí vuelve a Burruchaga y de derecha allí cerquita del arco abría el marcador Chacarita insistía y por allí, infracción sí señor, cerca del área viene el pelotazo de Yalbel travesaño, Goyen que no llega Burruchaga, con derechazo bate a Goyen y empataba el partido el tiro libre Goyen que se adelanta la pelota en el travesaño vuelve hacia el centro del área Burruchaga, en palma, con derecha nada hace Goyen y uno a uno la alegría de la gente de Chacarita y ahora nos vamos a ver para ver el saludo y saludo Gracias.